hay un poco, hay un poco, mira, mira si no está ahí una ballena, ve a ver, una ballena una ballena, una ballena una ballena va ahí, una ballena, mire aquí está, aquí va, aquí va, aquí va hay un poco, hay un poco, mira, mira si no está ahí una ballena, ve a ver, una ballena una ballena, una ballena aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va un poco, mira, 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 mira